El civil que hasta hoy no ha depositado querella que utilizar ese mismo plazo para que concretice su pretensión. La juez le hizo la presencia y también debe depositar la querella este día. Nosotros este día vamos a estar listos para buscarnos a conocer el fondo de la medida de corrección. Entendemos que esta etapa es muy prematura y que aún no existen otras medidas que puedan destruir esa presunción de culpabilidad como es el cliente, como es la presión domiciliaria y por qué utilizar la última medida donde hay otras medidas establecidas en el proceso penal. Entendemos que la juez puede poner otra distinta a la presión prevención. Senador, ¿cuándo fue apresado en el perrito? Él fue apresado hace unos días, la semana pasada. ¿Y por qué no se había presentado la medida? ¿Por qué no se había conocido la medida? No se había conocido la medida porque fue depositar el sábado y en el día de hoy fue que el tribunal de la jurisdicción a atención permanente de Maho la firmó. ¿O sea, el productor no le está violentando sus derechos de las 48 horas o tal vez del espacio? Es que las 48 horas por el cúmulo de trabajo que tienen los juzgados de gestión es el plazo que tiene el ministerio público para depositar. Pero nosotros entendemos la cantidad de trabajo que hay en las distintas jurisdicciones y deben de fijar los acordes. Maho es una jurisdicción especial porque tiene que traer jueces de Santiago. Entendemos que la fijaron rápido. Nosotros le hicimos el aplazamiento para el viernes porque tenemos otro compromiso de nuestra jurisdicción. ¿De qué lo están acusando? Frank Marte, cariñosamente Frank. ¿De qué lo están acusando? A él lo acusan supuestamente de un homicidio. Gracias, licenciado. Juan Carlos Valdes, Frank.